Te busco por la distancia Y solo encuentro el recuerdo que me dicen tristecitos Que no volverán los besos que volaron al olvido Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos Ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos Y que hechita del recuerdo la distancia se ocultó Pero vivo aquel recuerdo del amor que se espumó Tus besos, tus manos blancas, la dulzura de tus ojos Ya no alegrarán mi senda multiplicada de abrojos Y que hechita del recuerdo la distancia se ocultó Pero vivo aquel recuerdo del amor que se espumó Y que inicio de los ojos Y que ya noaryn